TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Este miércoles 29 de septiembre, los estudiantes de prekínder a secto básico, pertenecientes a la red de microcentros de valles del Tabatawa de la Corporación de Educación Municipal, acompañado por sus familiares, docentes y asistentes de la educación, participaron de la primera jornada educativa Ruta Arqueológica de Tabatawa. En esta oportunidad, los alumnos de la Escuela Hidahue, Centro Educacional Requegua y Escuela Tokiwa, concurrieron animosamente a los talleres de conservación y manualidades, realizando una visita guiada por el Museo Escolar Melt y el Cementerio Indígena de Kuchipui. Finalizaron la jornada disfrutando de entretenidos juegos arqueológicos en la exescuela de Kuchipui, con el objeto de transmitir la importancia y la riqueza patrimonial de la zona, enfocada principalmente en el confoterio y su hábitat. Los participantes, primero que nada, pertenecen a la red de microcentros valles del Tabatawa, ya que son colegios pequeños de la comuna y pertenecientes a la corporación de muy baja matrícula. Están conformados por la Escuela Hidahue, Las Patagüas, la Escuela La Vinilla, Tokiwa y Centro Educacional Requegua. Todos los años, la red de microcentros para celebrar el mes de la patria se diseña los juegos criollos, pero ya el año pasado, por la pandemia, se hicieron los juegos criollos virtuales. Este año, nuevamente, ¿no es cierto?, se realizaron las actividades en forma virtual, pero debido a las condiciones nos propusimos ver la factibilidad de cerrar el mes de la patria con una salida pedagógica y qué mejor, ¿no es cierto?, visitar nuestros, digamos, lugares arqueológicos que pertenecen a la comuna y que nuestros niños, muchos de nuestros niños no lo conocen. Entonces, nace de esa conversación, de esa reunión que tuvimos con la red de microcentros. Y nuestra propuesta se la propusimos a la Fundación Añeñuca, ya lo que pretendíamos, y ellos accedieron a hacer una planificación con talleres, como para ellos también como una marcha blanca, para ver cómo tomamos todas las medidas de resguardo, llevar todos los protocolos del COVID, las normas de comportamiento, el transporte. Entonces, esto ha sido como un cierre de los juegos criollos, pero también ha servido, ¿no es cierto?, para poner en práctica el retorno con todas las medidas de seguridad y como una marcha blanca. Esta es una instancia de aprendizaje tremenda, ya que el niño aprende haciendo, descubriendo, y se da siempre en el microcentro Valles del Tahuatahua, que es el microcentro de acá de la Corporación de Educación de San Vicente. Nosotros tenemos esta salida pedagógica, bueno, ahora estábamos en un receso por el problema de la pandemia, así que esta es nuestra primera salida, la cual fue tomada por nuestros estudiantes apoderados y cuerpo docente de la escuela Tokiwa, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, y esta, insisto, es una instancia tremenda de aprendizaje para todos nuestros estudiantes. Además que todo aquí, este entorno, en el MELT, está preparado para que los niños aprendan. Cada paso que dan es un nuevo aprendizaje que tienen, por lo tanto, fantástico, agradecido de todas las personas que han organizado y planificado esta linda actividad. Primero que todo, agradecer a la Corporación por facilitar esta instancia de aprendizaje y de volver a encontrarse los niños, porque con esta presencialidad es importante la parte emocional de ellos, sacarlos un poquito del tema de la pandemia. Agradecer también a todos los que gestionaron estas actividades. Bueno, nosotros como establecimiento vinieron 22 estudiantes, los cuales son los 22 aproximadamente, porque son 25 los que están asistiendo a la escuela. Contento, entusiasmado, confiado, los apoderados tienen mucha confianza en nosotros, y aquí estamos compartiendo y aprendiendo, que es lo más importante. Primeramente, agradecidos por la Corporación, por la planificación del microcentro, que hemos culminado estos Juegos Criollos en este lugar. Hemos cambiado, en realidad, nuestra sala de clases a esta aula maravillosa, natural, donde los niños van aprendiendo en cada taller que se ha ido desarrollando. Hemos estado, pero felices, los niños entusiastas, aprendiendo, haciendo lo ideal. Así que aquí estamos esperando que nos llegue el momento también de cambiarnos al cementerio indígena, que les está causando mucha curiosidad. De esa manera, los chicos pueden aprender de una manera maravillosa, así haciendo, construyendo. Así que gracias por este día, digamos, de aprendizaje muy significativo con lo nuestro. Esta es nuestra historia. Me encanta, veo, vi para allá, fuimos para el bosque, qué pasó antiguamente, y más cuestiones. Y ahora estamos en el taller de pintura, todo eso. Y me gustó, me gustó venir para acá. Agradecemos a quienes hicieron posible esta hermosa jornada, especialmente a la Fundación Añañuca, quienes de una manera muy didáctica y entretenida, hicieron que nuestros estudiantes, apoderados, docentes y asistentes de la educación, disfrutaran y aprendieran más de nuestra historia y patrimonio local. Estamos muy contentos de poder reabrir el Museo Escolar Laguna Tahuatahua, con esta visita fabulosa de beneficiarios de la Corporación de Educación Municipal, y que justamente genera esta marcha blanca, esta reapertura gradual de este espacio que ya llevaba casi un año y medio cerrado al público. Entonces, para nosotros es muy gratificante justamente reiniciar nuestras actividades con los beneficiarios de la Corporación de Educación Municipal, entendiendo que justamente ese es nuestro objetivo, poder criar a niños, niñas y también adultos de la Comuna de San Vicente en el amor, en el cuidado y la protección de la cultura y la naturaleza de Tahuatahua. Así que, en ese sentido, esta actividad nos cae muy bien y vemos que también está resultando atractiva para los niños y los profesores. Marca esto el comienzo, el paso a paso, para comenzar a recibir visitas, el público en general, y esas indicaciones ya prontamente estarán visibles a través de las redes sociales del Museo Escolar Laguna Tahuatahua y de la Corporación de Educación Municipal, como de la Municipalidad de San Vicente. Así que, nada, pero muy contentos de ya comenzar a reactivar el museo en el modo presencial, obviamente con todos los recuerdos que se necesitan, con todos los protocolos pertinentes para esta contingencia de pandemia que estamos viviendo. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. ¡Gracias! Gracias.